¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, no perdáis esta oportunidad única de vivir una emocionante aventura de rescatar Dodos en Dodopik. Totalmente gratis, aquí lo tenéis, Epic Games Store te lo regala hasta el día 24 de agosto. Descarga el juego ahora y únete a esta entretenida búsqueda antes de que termine la promoción. Prepárate para un desafío lleno de diversión y adrenalina en Dodopik. En este encantador y adictivo juego te unirás a un intrépido Dodo en su búsqueda para rescatar a sus amigos y salvarlos de las garras de un volcán en erupción. Así que nada, sed felices y no olvidéis aullar a la luna. Chao, chao, nos vemos. Chao, chao, chao. Chao, chao.